¡Suscríbete! Donde alguna vez, y van a observar ustedes a mis espaldas, el gol que hizo el loco Sandoval, ¿se acuerdan? Sí, señor. Por Copa Libertadores, así está. Este es el hermoso estadio nacional donde estará jugando Colón a partir de 19.30, hora del país hermano de Perú. Por supuesto, 21.30, hora nuestra. Aquí estamos, por aquí mismo, ahí, ustedes pueden ver, van a ingresar los equipos al campo de juego. Están en impecables condiciones, realmente esta monstruosidad, ya estamos adentro. Para contárselos a ustedes a través de Somos Atapé, es realmente increíble lo que hemos podido lograr. Le agradecemos a Gerson, el amigo de prensa de Perú, también allí está. Pueden ver una de las cámaras, estamos en una de las cámaras, la que está bien en el medio de la cancha, allí. Este cartel, ustedes pueden apreciar el cartel donde los protagonistas van a posar para los fotógrafos. Ya está todo listo, allí enfrente, allí arriba, la cabina de la delegación santafesina de periodistas. Aquí, allí arriba, la pueden apreciar, ustedes también, están las cabinas donde los periodistas santafesinos van a trabajar, o vamos a trabajar, mejor dicho, aquí en el Estadio Nacional de Perú. Así que con estas imágenes me retiro porque ya no están corriendo. Le agradecemos el minuto que le pedimos porque estamos en vivo para la televisión santafesina. Así que así cerramos. Con esta postal, Charlie, cerramos esta primera participación. Después estamos aquí a postado. Vamos a llevarle todo lo que ustedes necesiten también, por supuesto, desde aquí del Estadio Nacional. Juega Colón, a partir de 19.30, ahora del Perú, 21.30 en nuestro país. Una vez más, por Copa Internacional. Ahí está, Carlito Robledo. Gracias, amigo. En un ratito, por ahí, a lo mejor antes del cierre, volvemos de otro sector. Bueno, hoy ya lo teníamos, Carlito, también, hoy más temprano, haciendo el programa La Voz Sabalero. Pero ahora, allí, Marito, desde el Estadio Nacional de Lima, donde, bueno, hoy 21.30 de Argentina va a estar jugando el Sabalero Frente Deportivo Municipal. Cuando quiera tenemos la formación. Te quiero aprovechar, dale, dale, dale con la formación, Charlie. Vamos a repasar lo que son las formaciones. Entonces, Deportivo Municipal, el local. ¿Qué? El equipo de Víctor. ¿Qué? ¿Qué es el estilo? Primera, que va con Rivadeneyer, en el arco, la defensa con Rabaganal, con Vilches, con el Pela, que le mandamos un gran saludo. Y Ampuero, que va a estar allí, con el lateral izquierdo. Ampuero, Ampuero. Arevalo Ríos, que jugaba en Racing. Ahí está, Arevalo Ríos, junto a Flores. Poppy Larrauri. Poppy Larrauri, mirá vos. Y Buitragueño, que va a estar jugando. No es Buitragueño, no. Buitrago es. El exdirector de Turismo Bulos. Que va a estar allí también, precisamente en el equipo deportivo municipal. Muchos conocidos, muchos conocidos. Muchos conocidos, exactamente, que están allí, viviendo en la República Hermana de Perú. Enfrente estará el Sabalero, el equipo de Pablo Lavallén, que va con el uruguayo Burián, en el arco, la defensa con Toledo, por el lateral derecho. El izquierdo estará Escobar. Los marcadores centrales, Olivera y Ortiz, que va a ser el capitán del equipo. En la mitad de la cancha va a estar Bernardi, jugando allí con Celis. También junto a Azuki, Estigarribia, Chan Calay, que va a ser acompañado por el Pulga Rodríguez, el once sabalero. Entonces, para enfrentar el deportivo municipal. Allí en lo que tiene que ver, precisamente, este... A ver, Lima que...